qué tal amigos de chileautos bienvenidos a un nuevo test drive en esta oportunidad les presento la sexta generación del subaru impresa vaya nombre todo un clásico dentro de la industria desde 1992 que este modelo está presente en el catálogo de la marca de las playades de las estrellas como podemos ver en su logo en estricto rigor de que se trata de una sexta generación en la que tenemos todos los componentes del cross track en estricto rigor sería la variante urbana o juvenil de ese modelo aventurero que es el cross track que reemplacemos que recordemos que reemplazó al xb pero nos vamos a enfocar ahora en esta propuesta que es la que nos interesa conocer en esta prueba de manejo soy leo pacheco y los invito a recorrer la ciudad acompañarme en esta prueba de manejo pero antes suscríbanse a nuestro canal de youtube y denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y recuerden que todos los sábados tenemos material fresco para todos ustedes así que acompáñenme a bordo de este subaru impresa lo que más destaca en el diseño de esta empresa que insisto en la sexta generación de este modelo que nació en 1992 nada menos es el diseño tradicional que nos ofrece sobre todo en la prueba sobre todo en el primer segmento esta carrocería que ojo ahora las empresas son solo hashtag ya el sedán recordemos que pasó a la familia wrx lo voy a repetir varias veces durante la prueba no es malo porque también hay que entender un poco la evolución que tuvo este modelo ya diseño tradicional podemos ver la mascarilla muy normal yo creo que ha cambiado repoco a medida que ha pasado el tiempo tenemos estos estos estas firma lumínica también característica de este fabricante lo que si acabe notamos en la falta de habitamentos que son tipo aventureros porque esos fueron todos hacia el cross trek acá tenemos algo que es más para uso urbano tiene un estilo mucho más elegante es como un buen traje de vestir digamos muy sencillo un capó ahí con doble ranura es una prueba prominente ya el logo de la marca inconfundible y además todo lo que significa elegancia elegancia mezclada con un poco de deportividad la crítica que hago al respecto es la poca distancia libre al piso y sobre todo acá en la en la prueba porque es muy fácil topar adelante y además que la distancia entre ejes como es amplia también provoca ese efecto en la salida de los estacionamientos principalmente la tradición japonesa está vamos a usar la palabra impresa en este modelo ya todos esos detalles que son más bien minimalistas es un estilo muy sencillo muy simple funcional acá no tenemos adornos exageraciones nada de eso me gusta ese estilo limpio que tiene el diseño cada de esta empresa las llantas bitono de 18 pulgadas espejos también con una carcasa tradicional la línea miren menos de un metro y medio de alto fíjense es bajito este este modelo en este caso no hay aplicaciones de resina por los lados porque insisto eso es para el cross trek y debo decir también como crítica que ya los cité en el diseño delantero 130 milímetros de despeje acá en la batalla o en la entre ejes se nota más y ahí es donde más fácil también o en donde por lo que hay que tener más cuidado al momento de salir o entrar un estacionamiento subterráneo principalmente y los lomos de toro también así que muy interesante puertas de gran tamaño funcional miren acá antena tipo aleta de tiburón un pequeño detalle negro acá las luces de posición saliente me parece un diseño súper correcto sencillo y muy japonés y estas son sus dimensiones la saga concuerda con todo lo demás es muy sencilla y también funcional y exenta de adornos y de exageraciones visuales tenemos acá una luneta de gran tamaño ya muy tradicional también con la plumilla a la vista como suele digamos como la solución estética de todos los modelos la verdad aquí no se trató de inventar nada nuevo tenemos esta aletilla ya que se ve muy bien que concuerda además con este marco negro que le da cierta continuidad como que enmarca toda la luneta las luces de posición muy lindo diseño a con este sacado acá son prominentes también luego de la marca por talón de gran tamaño enquistado en este parachoques que es grueso y además con esas ornamentaciones negras abajo que es lo único que tenemos como un poquito más jugado y ahora vamos a revisar el compartimiento de carga fíjense la boca de carga es bastante amplia tenemos una capacidad de 328 litros viene con este cobertor y dentro de esta carpeta piso sólido está el neumático de repuesto que es de tipo temporal en realidad tiene poquitos aditamentos accesorios pero es lo necesario bueno lo clásico voy a atravesar para mostrarle acá luz y algunos puntos de enganche y eso sería pero esto es se agradece mucho le falta fondo al maletero si es plano toda la carga va apoyada directamente en la puerta me gustaría que tuviese un poquito más de profundidad pero bueno son detalles que hay que decir lo pueden gustar o no puertas adentro este ejemplar de subaru tiene varios detalles que caen muy bien pero algunos otros que desconciertan un poco por ejemplo voy a partir por lo bueno como siempre hay que ser positivo aquí tenemos un tablero que tiene distintos niveles distintos recovecos ya por ejemplo en esta parte tiene unos quiebres se ve bien se ve bien ya bueno hay que preocuparse del aseo y de estos sectores porque sabemos que esas esquinitas esos recovecos sirven para juntar polvo al igual que este cuello que tiene la selectora de la transmisión que eso especial para el polvillo así que hay que hay que mantenerlo limpiecito este auto esa es la idea como todos los autos en realidad es parte de querer el automóvil ya dominado también por la tonalidad negra excepto por esos grises que se ven por ahí y un poco de piano blanca en la consola es bastante oscuro todo pero no se ve mal se ve elegante eso es lo importante y en la puerta también tenemos todos estos recovecos ahora comencemos el análisis el volante perfecto redondo como debe ser circunferencia ya tiene una buena sujeción una buena operación también miren ahí muy fácil tenemos las padel shift acá cortitas los telecomandos está lleno de pulsadores el volante algunos molestan otros no la verdad que acostumbrarse un poquito sobre todas estas teclas que tiene acá que son sobresalientes y tenemos un acceso directo también para lo que es el modo de manejo el inteligente y el modo deportivo la columna se regula en altura y profundidad eso me parece muy bien acá tenemos detrás del volante un clúster analógico es muy tradicional seguimos con la tónica japonesa es muy tradicional y tenemos en medio una pantalla un computador de abordo de 4,3 pulgadas tenemos una pantalla vertical de 11,6 pulgadas es grande la pantalla está que está rodeada flanqueada por estos difusores de aire verticales y horizontales en las esquinas la pantalla de gran tamaño que tiene también mandos físicos para climatización de fróster para emisoras para aprender a pagar volumen muy importante ya y también incluye ahí el hazard eso rara vez lo había visto y siempre uno lo busca por acá está por allá me gusta el estilo de la pantalla esta pantalla sirve como cámara de retroceso una cámara de retroceso que es muy sencilla pero que sirve bien al propósito conectividad tiene un sistema que se llama starlink me parece muy bien sirve para apple carplay y android auto podemos ligar el teléfono mediante el cable o mediante bluetooth yo milagrosamente logré hacerlo mediante bluetooth entonces debe ser muy fácil porque si yo pude hacerlo en realidad yo soy lo menos tecnológico que hay pero me resultó así que ahí enlace el teléfono sin ningún problema y la interfaz es súper rápida me parece que una de las mejores interfaz que había visto muy fácil de utilizar y de aquí bueno viene ya lo normal empezamos a bajar con unas entradas puertos usb-c y puertos también normales tenemos un auxiliar y una y el cargador inalámbrico del celular y siguiendo con el tema del cargador inalámbrico debo decir que la superficie un poco resbalosa mi carcasa también es resbalosa entonces cuando freno el celular se mueve así que bueno es un detalle debería haber tenido esta superficie de goma hubiese sido mejor que más bueno acá en esta consola la selectora de velocidades de la caja cbt está bien un poco anatómico tenemos hay algunas ornamentaciones como ya cité lo que es piano black y lo que es este cromo también que se ve bonito el freno eléctrico y esto este compartimiento para qué qué sirve que sirve para monedas es divertido pero para eso es es para poner moneditas ahí ya bueno la verdad es que yo no sé qué bueno que lo tenga pero la verdad es que yo no sé si alguien anda con monedas pero bueno dos posavasos ya que para botellas de medio litro nos sirve porque quedan nadando acá pero para los vasos queda perfecto y tenemos esta toma de 12 volt acá un contenedor con tapa entre los asientos bueno mi asiento de tipo confortable ya para viajes largos y se nota que es así tenemos yo tengo regulaciones eléctricas y el copiloto son manuales y un detalle voy a volver acá porque el botón de encendido si en esa posición está perfecto pero también tenemos el reseteo del trip acá y de repente uno como que con el apuro se equivoca pero bueno este es un tema es un tema que tiene que ver con la costumbre los asientos miren los bordes que tiene laterales de verdad que impresionante son unas butacas muy cómodas hacen honor a su nombre y acá me acabo de dar cuenta de otro detalle que el el posa el el reposabrazo de la puerta es acolchadísimo es muy confortable también bueno tenemos también un sunroof con marco no es un gran sunroof no es panorámico en este caso pero cumple bien el propósito también de iluminar naturalmente la cabina el puesto de manejo que quieren que le diga miren yo quedo perfecto súper bien me parece un puesto de manejo sencillo simple que no intimida no está lleno de pulsadores de mandos no la verdad que está muy bien pueden gustar o no estas perillas pero a mí me parece que deben estar los mandos físicos deben estar en estos formatos o ya sea en otro pero deben existir así que bueno en ese sentido suvaro también aplicando esa inteligencia japonesa que tanto caracteriza a estas marcas sobre todo que se ha ido perdiendo un poco esa impronta digamos del origen a medida que las marcas japonesas han ido fabricando en otros lugares han ido perdiendo un poco ese esa esa impronta no es a ese minimalismo ese ese sentido de hacer bien las cosas en ocupar los espacios y de ofrecer también mucha inteligencia en los diseños y mucha funcionalidad así que bueno acá tenemos un ejemplo claro de la industria japonesa con esto y la crítica cuál sería esto demasiado plástico duro que no ayuda a la insonorización no ayuda a hermetizar la cabina deja pasar todos los sonidos de verdad que uno espera a lo mejor de este modelo un poco más de calidad en materiales no digo que las conexiones ni el trabajo está deficiente no las conexiones están muy bien pero el material a lo mejor acá un polímero más agradable al tacto que permita mejorar la insonorización también en las puertas sobre todo que aquí hay mucho plástico entonces eso es probablemente la crítica no no probablemente esa es la crítica que en mi caso al menos hago este habitáculo me parece que lo demás está bien todo lo que es contenedores no la guantera todo me parece funciona todo bien no hay ningún problema la visibilidad para todos lados y eso sería lo que les puedo contar de este interior en la segunda fila de asientos hay espacio suficiente no digamos que sobra y además que bueno afortunadamente la banqueta está inclinada entonces en el rebaje que tiene acá el techo hacia el pilar c que tiene un pequeño una pequeña ventanilla en triángulo digamos que no molesta yo igual soy bajo pero en este caso yo quedo bastante bien ahora un poquito dura en la el cojín de la banqueta un poquito duro la verdad que no es tan confortable los asientos delanteros son increíbles son muy confortable acá menos el túnel central muy elevado va a obstaculizar y penalizar la comodidad de quien va en esta parte bueno tenemos lo clásico el apoyo a brazos con los posavasos que en este caso queda bien a ras no molesta tanto tenemos tres cinturones de seguridad tres reposacabezas tenemos ahí bolsillo acá no tenemos un par de puertos usb c y normal o sea perdón c y normal hay 16 y normal y nada más no tenemos difusor de aire no tenemos una cajita la verdad que muy sencillo con lo justo y necesario pero por lo menos el espacio está y claramente para cuatro personas digamos de adelante de acá aquí en medio lo dudo pero para dos ocupantes aquí está perfecto y bueno amigos ya estamos en el asfalto aquí probando este subaru impresa datos técnicos tiene un motor boxer de dos litros en 154 caballos 196 newton metros de torque asociado a una transmisión cvt de ocho velocidades y por supuesto que tenemos la atracción awd tan famosa en subaru que es el sistema symmetrical all wheel drive me parece que es una de las grandes ventajas que tiene este ejemplar digamos que tiene tracción integral porque además equilibra todo porque además como es la estructura técnica es de un modo simétrico o sea tiene los pesos muy bien repartidos y si a eso le sumamos que esta suspensión está calibrada con propósitos más deportivos que de confort porque además tenemos un despeje bastante pequeño tenemos 130 milímetros apenas 13 centímetros en nada casi tenemos una sensación de aplomo absoluta tenemos dos modos de manejo podemos apretar aquí la letra y con la letra s por supuesto que ya es deportiva así que tenemos también esa esa posibilidad de poder elegir aquí yo voy en modo deportivo para darle un poquito más de de punch no a esta a esta prueba un poquito más de entretención también se trata de entretenerse también los autos parte de eso y algo que se me olvidó comentarles delante es el tema que desde la pantalla podemos controlar algunos o podemos setear algunos sistemas del vehículo por ejemplo el control dinámico de estabilidad podemos descartarlo no tenemos el tipo de aceleración de control crucero también tenemos asistencias del conductor ahí que podemos ir por supuesto configurando pero lo mejor es hacerlo obviamente detenido y no cuando uno va circulando así que no no vamos a estar manoseando ahí la pantalla mientras hacemos la prueba pero es para que sepan ahí el start stop yo lo desconecté en su minuto se volvió a conectar por defecto pero lo voy a desconectar de nuevo porque la verdad no me gustan mucho ya mira miren en realidad lo que me parece de este Subaru empresa que tiene un andar muy equilibrado es un andar progresivo tiene aceleraciones progresivos no es brusco para nada y eso que voy en modo deportivo la suspensión ayuda mucho a disfrutar del viaje por supuesto que en un asfalto bueno en caminos malas condiciones se resiente bastante además que tiene neumático perfil bajo entonces el golpeteo es fuerte la dirección me gusta tiene tacto firme es muy firme la dirección parece que fuese hasta mecánica la dirección pero bueno es eléctrica pero tiene un feedback una retroalimentación que para mí es perfecta es justo lo que lo que se necesita tener comunicación saber lo que está pasando lo que está sucediendo debajo de los en los neumáticos no el tren delantero para ir dibujando trayectorias más finas y perfectas el motor insisto 154 caballos bueno está bien digamos se osifica bien el torque también sale en el momento adecuado la transmisión debo decir que es una buena caja cbt no es una caja cbt lenta ni nada de eso ahora tampoco es la mejor del mercado así por ahí estuve conversando con algunos colegas y consideran que es una muy buena caja cbt claro pero tildarla de brillante no me parece yo creo que igual tiene un poco de la un poco de retardo tiende a a patinar un poco a sobrepensar las cosas en algunas situaciones pero en general acompaña bien al motor reacciona bien eso hay que decirlo es así o sea no es una caja que que sea lenta en lo absoluto pero ahí de brillante no yo diría que una muy buena caja por supuesto que mejor que algunas que he ido probando y a través del tiempo debo decir que esta es una muy buena caja qué más les digo bueno la insonorización desafortunadamente no es de las mejores tiene tiene alto sonido de rodado ambiental este este vehículo por el tema de de los materiales que dominan en la cabina que son más bien rígidos entonces no tiene una buena una buena un muy buen sello acústico ese es el tema ya y me llama la atención también lo que pese a que la suspensión tiene tiene ese calibrado más orientado a lo deportivo me llama la atención que no es seca la dirección la suspensión por lo menos en el asfalto rugoso no en la en las en las como se llama esto los adoquines no molesta no molesta no golpetea tiene que tiene que ser un asfalto muy malo o un terreno muy malo para que hayan esos golpeteos pero lo que pasa es que acá esta suspensión a uno le garantiza el aplomo y la estabilidad yo creo que eso es impagable en cualquier auto no solamente en este en cualquiera en cualquier auto es impagable hay que tener cuidado eso sí en los lomos de toro cuando aparece algún alguna imperfección del asfalto o no yo algo así porque el golpe ahí sí que va a ser fuerte si hay que tener consideración con eso qué más les puedo comentar de la transmisión ya hablé hablé del motor de los frenos y los frenos bueno se tienden a fatigar un poco cuando uno los exige demasiado cuando abusamos de los frenos y no les damos tiempo de refrigerar y ojo que eso me ha pasado mucho en otros ejemplares de esta marca y es raro porque incluso me ha pasado en los deportivos los del wrx y todo lo demás entonces es como una condición yo creo que tiene que ver con los materiales con todo lo que se utiliza porque aquí también me pasa ahora obviamente que el freno se recupera se ventila muy rápido eso también es una gran ventaja en términos generales debo decir a ver motor a mí me parece un buen motor por ahí me promedia 13 kilómetros por litro está bastante bien he manejado principalmente en modo deportivo tiene un montón de asistencias contenidas en este paquete eyesight no de cuarta generación me parece muy bien las asistencias no son invasivas no molestan no son sobreprotectoras y uno puede además setear la mayoría de ellas así que muy bien buenos frenos independiente de lo del calor hay que tratarlos bien la dirección maravillosa me encantó la suspensión con una sensación de aplomo férrea imposible que se salga del riel por decirlo así es como un escalecto y va muy bien dobla muy bien es un doblador innato este ejemplar el motor ya dije me parece que tiene una buena dosis de potencia buena dosis de torque y la transmisión sin ser de las mejores cbt del mundo yo diría que está en un nivel muy alto y acompaña bien a esta mecánica y a ver qué más les puedo decir o sea a mí lo único que me da un poco de pena que los impresas hayan abandonado el formato sedán para dar paso solamente a este tipo de carrocerías pero bueno en decisión de la marca me hubiese gustado un poco más de insonorización sí obviamente pero en términos generales tampoco es que sea algo que perturbe demasiado y que no nos deje vivir con el sonido no no o sea no es tan así pero también uno espera por un auto que vale más de 26 millones de pesos también algunas cositas extras no que tenga una mayor calidad en polímeros que la cabina sea mejor insonorizada no encontrarnos con tantos plásticos duros digamos eso sería en resumen pero bueno todo lo demás perfecto así muy cómodo los asientos son increíblemente cómodos de verdad debo decirlo así que creo que impresa esta sexta generación se está ganando una nota bastante alta por toda la evolución que ha tenido por todas las cualidades que nos entrega en la ciudad en los tacos en la autopista urbana en la carretera no tanto así en asfalto dañado ni en calamina ni nada de eso no hay la suspensión acusa un poco el golpe su calibrado tan específico pero en términos generales yo creo que esto es una muy buena generación de un modelo que por supuesto tiene un tremendo nombre y un tremendo legado que proteger así que bueno a seguir avanzando y espero que le haya podido les haya podido aclarar un poco más la dinámica de este subaru impresa de sexta generación el subaru impresa está disponible en tres versiones todas con la misma motorización el mismo tipo de transmisión lo que varía en la variante touring que la tope de gama que se está es que tiene una fuerte presencia en lo que es seguridad sobre todo en el tema del eyesight que es uno de los sistemas más famosos y premiados de esta marca japonesa el gran ojo le digo yo porque ve todo todo lo controla y nos asegura un viaje perfecto digamos sin correr tantos riesgos casi nada en realidad es un atributo que vale la pena destacar el rango de precio va desde los casi 22 millones hasta pasadito los 26 millones y medio ese es el rango de precio que se está manejando por supuesto que al momento de grabar esta prueba de manejo una particularidad es que es indiscutible que el nombre impresa se asocia a lo deportivo eso no lo podemos negar y en este caso bueno la deportividad no está tan presente pero bueno los productos van cambiando y por eso también tenemos esta presencia del wrx que el que marca la diferencia de todo lo demás pero está el nombre impresa a muchas personas todavía les sigue sonando como el auto o el us deportivo de 1992 y que por supuesto también brilló en el campeonato mundial de rally pero ahora todo eso cambió bueno amigos se nos acabó el tiempo llegó el final de esta prueba de manejo recuerden seguirnos en redes sociales déjenos sus comentarios sugerencias que con gusto los vamos a ir las vamos a ir respondiendo en la medida de las posibilidades y muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo test drive aquí en chile autos el portal número uno de vehículos y recuerden además que está que este portal es miembro del grupo australiano car group